Renunció el presidente de Yemen tras 33 años en el poder. El presidente yemenita Ali Abdullah Saleh dejó el poder en medio de nueve meses de una revuelta opositora, con lo que se convirtió en un nuevo gobernante que cae producto de la ola de protestas conocida como Primavera Árabe. En presencia del rey Abdullah de Arabia Saudita, Saleh firmó en Riad un acuerdo de transición que contempla su renuncia, la cesión del poder en el plazo de un mes a su vicepresidente, Abdel Rabo Mansur Hadi, y la celebración de elecciones presidenciales dentro de los siguientes 90 días. El acuerdo con la oposición fue oficialmente impulsado por otros países árabes del Golfo Pérsico y respaldado por Estados Unidos. La revuelta en contra de Saleh, que comenzó en febrero pasado, estuvo cerca varias veces de convertirse en una guerra civil, incluyendo combates entre el ejército y la mayor confederación de tribus que dejaron cientos de muertos. Con su dimisión, Saleh se convirtió en un nuevo gobernante en tener que dejar el poder por la ola de revueltas de la Primavera Árabe, que en enero pasado condujo a la caída del presidente de Túnez y un mes más tarde a Hosni Mubarak de Egipto. El acuerdo le garantiza a Saleh la amnistía para él y su familia a cambio de su renuncia y el llamado a elecciones presidenciales en un plazo de 90 días. En tanto, miles de personas se reunieron en la ciudad de Sanaa para protestar por la cláusula de inmunidad al presidente, exigiendo que tanto él como sus aliados sean juzgados por crímenes de lesa humanidad y por la represión del gobierno contra los manifestantes. Desde febrero, millones de yemeníes se venían manifestando en las calles para exigir el fin del mandato de Saleh, que estuvo 33 años en el poder.